Un minuto, espérate. Ah, ok. Un parche, güey. Es pirata, güey. ¿Cómo usan tus datos? Güey, me pirataron el juego, güey. Eh, bueno, para las... Para las 12... Y justo gasté el dinero en los juegos, güey. No, pues es que después del mes ya como que... ¿Qué hablas? No, no, me morí. Ah, espérate, cabrón. Estoy diciendo pendejo. Uy, te dijo pendeje. Pendejo, pendejo, güey. Un pendejo. Eh, vengo, y voy a cambiarme la compu y ven. No, no. ¿Por qué? No, no, ¿por qué? Cállate. Pinchio horoscopo. Eh, malito, Walter. Ah, no, me morí. Qué pro. Ay, güey, ahí va a irse. Pinchio, güey, güey. Chivato, güey. Mejor que se vaya de su puta. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ok. Güey, ya, te vas como por... Que sin querer me cuando me hizo la PC, güey. Ah, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ah, estúpido. Ah. Estuvimos de Gisde, güey. Chivabosa. Pues nos trae siete grados, para siete AM. ¿Qué fallo, güey? Siete grados. Pues siete grados, siete AM. O sea, no sé si me voy a decir, por favor. Eh, eh, eh. Estuvimos de Gisde, güey. Chivitacos, chivitacos. Chivitacos. Chivitacos, porque son chistes. Cállate, tú. Cuerda. Mejor ponte a bajar de peso. ¿Por qué yo en tu cuerpo? Sí, vamos, güey, a la bestia. Oye, ¿ya dónde voy? Ah, ya vi. En el taco muerto, güey, acostado, güey. Taco Bell, güey, taco bell. Y en ese bato, solo vende mota, güey. Porque está en bancarrota, güey. Espero que pueda ver si sí sirve, güey. No, ok, bueno. Ey, ¿quién está viendo Julio, profe, güey? Ya estamos en vacaciones, no sean babosos, por favor. Piense arreglando otro juego, güey. Así que... Ay, güey, soy yo, güey. Genio está muriendo. Ajá. Genio y su disco es una mierda. Su disco, es cantante. Está muriendo. Es dato de porno. Ah, con el PP, tal vez. Pero, güey, pues, ¿por qué no querían? A lo mejor, ¿cuánto les trae? Está muy chido. Yo lo estoy instalando, güey. Es que... ¿Dijiste que querías Final Fantasy? Dejaron ahí, güey. Sí, es cierto. No, 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 no. Quiero jugarle for red. A principio, ojá, pero le dije que mientras instala, güey. Ah, perfecto. Vamos a tener el trick en lo que se puede instalar. Bueno, pues, entonces, ya no te invito, güey. Voy a jugarle solo. Viene perrada, güey, a la vez. Ya, ya, ya le metí a la forada. Instárate a Mongo, ya. ¿Cómo que es en otro juego, Tommy? Pues, mientras instala, güey. Tengo una coladización como de ocho juegos inmenso. Pero, es que me fui al counter porque me está yendo mal el internet, pues. Y, pues, para el pinche, me parece que es offline, güey. Among Us. Pero, ¿por qué le parré, Walter? A mí me gusta más counter, pero bueno. O sea, ¿tú dijiste que quería el de fordés, güey? No, 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 no. Y en su vida, probablemente. Probablemente también. Porque se está instalando el Halo Infinite, el Halo Infinite. El Halo Infinite. El Halo Infinite. Halo es una copia de Half Life. ¿Qué? Nada. ¡No manches! ¡Ay! ¡No! ¡Sí me morí! Creo que, güey, creo que tiene que borrar el fordés. No es así como... Uff, ok, si hay un guardado. A mí me invito Arquímedes. ¿Arquímedes? Es un dios griego. Es el pájaro del medico, güey, qué pedo. Y el salto de las chivas, güey. Ah, no tengo dinero. Yo no tengo dinero, dice. Se gastó todo el dinero en la PC. True, güey. Con eso te comprabas una PC, güey. Sí pasa, sí pasa. ¡Ah! Güey, pensé que era una pistolita normal, güey. ¿Se acuerdan que cuando el niño decía el meme de... Con eso te comprabas una PC, güey. El meme de Knuckles, güey. ¿Cuál? Eh... ¿Te parece que necesito tu poder? ¡Pfff! ¿Es un meme, güey? Sí, sí es un meme, güey. ¿De dos? ¿Se hizo? Yo nunca lo vi, güey, gracias a Dios. Igual, güey. Si existe meme miado, güey. Ni vida lo había oído yo. Pero no, que el noco es tonto, güey. En la serie de Sonic Boom, güey. Dice que sale que es tonto. Güey, pero ese es un universo que no... Tiene nada que ver con el canon. ¿Qué nadie quiere? No, mamá, güey. ¿Por qué se borran de mi cadáver? Ganaron los antiterroristas. ¡Ganaron los antiterroristas! N.C., güey. ¡Súper H.E.C., güey. Se llama. ¡Súper M.C., este bato, güey! Lo ve he las ch... Ahí está todo naloy en el pecho, güey. Como en chicano, güey. Nu, ¡me señalizando! ¡Súper M.C., güey! ¡Súper M.C., güey! ¿Cómo se llaman los de aquí, güey? ¡Súper... ¿Cómo se llaman los antiterroristas? Es H.S.M., creo que... No, que me sé... Ah, by the way, Keetern, ya me instale el... El Mortal Kombat. Nice. ¡Ay! ¡Uy! ¡A la vez! De nada, hermano.